Buenos días, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Valentina Morales, especialista de apoyo técnico en el equipo de agricultura familiar en la oficina de FAO para América Latina y del Caribe. Y voy a estar acompañándoles el día de hoy como moderadora durante esta sesión. Sean todos muy bienvenidos a esta primera edición de la serie de diálogos de saberes y prácticas de la agricultura familiar. Y antes de comenzar, quiero recordarles que tenemos interpretación simultánea en español, inglés, francés y portugués. Y también vamos a grabar esta sesión que luego van a poder encontrar disponible en la plataforma técnica de agricultura familiar, que vamos a dejar en el chat el link para que puedan acceder directamente. Esta serie de diálogos de saberes y prácticas de la agricultura familiar estamos buscando promover el aprendizaje colaborativo, la transferencia de conocimientos entre gobiernos, agricultores y otros actores relacionados a este sector. Y tiene por objetivo visibilizar las contribuciones de la agricultura familiar en el marco de la agenda de la transformación de los sistemas agroalimentarios. Teniendo siempre como referencia los pilares del plan de acción global del diseño de las Naciones Unidas para la agricultura familiar y también las prioridades apuntadas en América Latina y el Caribe en la Carta de Santiago del año 2022. Esta serie, como ya les mencioné, se está desarrollando a través de la plataforma técnica regional de la agricultura familiar, que Ignacio acaba de dejar en el chat el link para que puedan ingresar después de esta sesión, que es gestionada por la oficina regional de FAO para América Latina y el Caribe. Y contamos con el apoyo técnico de la unidad de participación de la agricultura familiar y las redes parlamentarias en nuestra sede. Todas las ediciones de estos diálogos estarán articuladas con haciendas de integración y cooperación globales y buscando siempre conectar y visibilizar con soluciones y experiencias concretas que existen para fortalecer la agricultura familiar, considerando tres ejes temáticos. El primero, que es esta primera edición que hemos estado llevando a cabo entre septiembre, octubre y ahora noviembre de este año, que es sobre la contribución de la agricultura familiar en la agenda medioambiental y climática, donde hemos estado dialogando en torno a la agroecología. Los siguientes dos ejes temáticos que vamos a abordar en esta serie es la inversión en la agricultura familiar y el rol del sector para promover la transformación rural inclusiva. Y la tercera es agricultura familiar y construcción de mercados sostenibles. Esta primera edición es organizada con la reunión especializada de agricultura familiar del MERCOSUR, la REA, por medio de su presidencia pro-témpora de Brasil y su coordinación nacional en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Agricultura de la Familia. Hemos dialogado sobre el potencial que tiene la agricultura, la agroecología en la agricultura familiar para hacer frente a estos desafíos planteados por una agenda de transformación de los sistemas agroalimentarios, en especial en los desafíos climáticos y ambientales. Durante estos meses, como les comentaba, hemos tenido tres sesiones. Esta es la tercera sesión. La primera, exploramos los principios y prácticas fundamentales de la agroecología y su relación con la agricultura familiar y su relación también con la mitigación y adaptación al cambio climático y la agenda medioambiental. La segunda, que fue hace un par de semanas, nos centramos en agroecología e institucionalidad y contamos con presentaciones de países del MERCOSUR que nos hablaron sobre los avances en políticas públicas relacionados a la agroecología y la agricultura familiar. Y ahora, por último, esta tercera y última sesión vamos a contar con experiencias de distintas regiones de todo el mundo sobre agricultura familiar y agroecología, que nos va a permitir un poco ir reflexionando sobre la potencialidad de esta práctica y la importancia de llevar a cabo esta transición hacia la agroecología liderada y en manos de la agricultura familiar. Así que, visto eso, hoy día vamos a tener cuatro destacados panelistas. Vamos a comenzar con una presentación de Swati, de India, quien es científica asociada en el World Forestry y nos hablará sobre la experiencia en India de Andra Pradez. Luego de esto, vamos a ir con una presentación de Arthur Sogan, de TOBO, de África, quien es secretario ejecutivo de la Coordinación de Organizaciones Campesinas de TOBO y nos va a contar sobre la experiencia de la Plataforma Nacional para la Promoción de la Agricultura Familiar y cómo el diseño ha estado implementándose en el país de TOBO. Luego de esto, vamos a contar con la presentación Dunay Arangure, que desde España nos va a contar la experiencia de la Organización Agraria en Eviscaya, y un AIS acerticultor y miembro también de esta organización. Y por último, vamos a contar con la presentación de Guilherme Reidy, quien es jefe de la Unidad de Participación de Agricultura Familiar y Redes Parlamentarias del SPAO, que nos va a contar sobre los avances de la Ley Marco de Agroecología, que se está elaborando en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño con apoyo del SPAO. Luego de estas cuatro intervenciones, vamos a contar con un espacio de preguntas y respuestas para profundizar sobre los casos expuestos, por lo que les invitamos a ir tomando nota de estas cuatro presentaciones para que al final de la sesión podamos tener este espacio donde podamos ir dialogando con el público y puedan hacer sus preguntas. En honor al tiempo, les voy a ir avisando a los cuatro panelistas cuando les queden dos minutos para terminar su intervención. Así que podemos ir ya comenzando con la presentación de Swati. Swati, si estás lista, puedes comenzar y tienes 15 minutos, yo te aviso cuando queden dos minutos para tu presentación. Muchas gracias. Buenos días, Valentina. Tú me vas a ayudar a presentar, a compartir, ¿sí? Sí, muchas gracias. Namaste, soy Swati y estoy en la India ahora y son las 7.45 de la mañana, así que buenos días, buenas tardes, donde sea que ustedes se encuentren. Muchas gracias por invitarme y para permitirme hacer esta presentación. Entonces, los próximos 15 minutos me voy a tratar de... Entonces, los próximos 10 o 15 minutos me voy a enfocar en los sistemas alimentarios y agroecología. Nosotros siempre hemos visto que la agroecología ha existido por siglos ya, quizás más. Entonces, si es tan bueno, ¿por qué no sigue practicándose? A veces, una de las críticas es que es agricultura de nicho, que es para pequeñas geografías, que es solo para hacerse en silos y que sí se puede ver de una perspectiva más integral. Y yo voy a compartir un ejemplo donde nosotros tenemos un programa gubernamental, una iniciativa gubernamental que está implementando este tipo de agricultura como parte de la agroecología. Entonces, quisiera darles un poco de contexto. Yo estoy en Asia, ahora y tengo colegas de África también, vieron que la mayoría de los que están acá son de Sudamérica. Ahora, ¿por qué estamos divididos en continentes? Si todos estamos unidos por este elemento del cambio climático y la crisis de la agricultura. Entonces, casi todos enfrentamos los mismos problemas. Y significa que hay una crisis y que la agricultura, hay una emergencia climática. Y ya estamos viendo los impactos de esto, del cambio climático. Podemos ver todo lo que sucede en distintas temporadas. Todo esto es atribuible a la agricultura, a las prácticas agrícolas que hemos tenido. Entonces, hemos estado afectando todos los sistemas alimentarios y la agricultura. Y ahora es el momento que podemos ver cómo podemos abordar esta crisis. Todas estas crisis están relacionadas. Interrelacionadas, el cambio no se puede analizar en forma aislada, ni la crisis alimentaria tampoco analizarse en forma separada. Todo está interrelacionado. Y ese es el contexto por el cual todos estamos unidos. Y por eso hoy todos estamos conversando en la sesión de hoy, como por ejemplo el ejemplo de Asia, que voy a compartir yo. Lo que enfrentan en Sudamérica es similar también a lo que podemos ver nosotros en Asia y en la India. Entonces, este es el contexto. Esto es lo que está sucediendo. Mientras exista este problema, tenemos que hablar acerca de las soluciones. Y eso es lo que estamos reunidos hoy. Tenemos que entender que no podemos resolver un problema sin pensar en qué lo provocó. Es por eso que entra en juego la agroecología en ofrecer una solución heterogénea, ya que todo es similar, pero siempre importa el contexto. En esta contextualización de la agroecología, tenemos que ver, por ejemplo, qué pasa en cada país en India, en este estado que estoy mostrando. Es un problema que realmente nos afecta. Nosotros tenemos 29 provincias y, como pueden apreciar, la agroecología se va a interpretar en distintas formas, dependiendo del país en donde nos encontremos. Es decir, ¿qué comprende la agroecología? Queremos imitar a la naturaleza, que eso quiere decir que no podemos ir más allá de lo que puede hacer la naturaleza y colocar algo, algún insumo externo en el suelo. El contexto va a marcar una gran diferencia. Es por eso que en algunas partes de India, por ejemplo, en el norte, para poder trabajar con el suelo, tenemos que trabajar de una forma distinta a lo que hacemos en el sur de la India, lo que significa que tenemos que imitar a la naturaleza y tenemos que aprovechar el poder que tiene la fotosíntesis. Tenemos que hablar también acerca de cómo poder reparar todo el daño que hemos provocado en este ciclo del carbono. Y también tenemos que hablar, obviamente, acerca de los sumideros de carbono y también del cambio climático y de la agroecología. Los principios son universales. Lo que ustedes pueden apreciar en la pantalla son temas comunes a todos. Obviamente que hablamos de la diversidad de los cultivos, la integración del sector agropecuario en la agricultura y también las perturbaciones mínimas del suelo, los fertilizantes, los herbicidas, pesticidas, cualquier químico que entra dentro de lo que usamos en estas prácticas, obviamente va afectando. Tenemos que imitar a la naturaleza. Ese es el concepto. Tenemos que utilizar el conocimiento que ya existe. ¿Qué es lo que ocurre con este conocimiento? Lo que ustedes pueden ver en la pantalla nos plantea otro problema. ¿Qué hacemos con este conocimiento? El gran problema de la agroecología es que nos enfocamos a veces en elementos de la ciencia y a veces también en los biostimulantes o también si debemos usar alguna práctica manual, no manual, si debemos usar ciertas prácticas. Esto depende de cada familia de agricultores y también del tipo de producción que se está realizando. Esta es la escala y esto es lo que puede ocurrir y lo que ha ocurrido en los últimos cinco años en un pequeño estado en la India. Esto involucra a 50.000 agricultores y ya el año que viene serán un millón. Por lo tanto, pueden ver que la escala es muy importante. La escala tiene que ver con la cantidad de agricultores, más predios, agrícolas y obviamente distintas prácticas. Y no se puede analizar la escala solamente de la perspectiva de cantidades o de números, sino que también de todos los predios que están poniendo en práctica estos nuevos métodos. Esto nos da una imagen de lo que está ocurriendo en Andhra Pradesh. Cuando empecé la presentación, dije que el conocimiento no se puede ver como la única solución. Es decir, hay que ver cuál es el enfoque del programa, del gobierno y también cuánto nos estamos enfocando en las comunidades. Las comunidades tienen cierta sabiduría. Obviamente que nosotros tenemos que ir involucrando a estos pequeños agricultores en este proceso. Lo que vemos en este programa de agricultura propuesto por el gobierno, lo que queremos ver es el utilizar este conocimiento e involucrar a la sabiduría de estas comunidades sin ignorar todo lo que ellos ya saben. Este es el motivo de que plantea la agroecología, que tiene que involucrar a las comunidades y a las familias. Perdón, el sonido se está entrecortando. No se puede entender lo que está diciendo la expositora. El sonido se está entrecortando. Es, obviamente, plantearnos el desarrollo desde este punto de vista. Tomar el conocimiento y ponerlo en las manos de un agricultor que ya ha practicado este tipo de agricultura natural. Y obviamente los agricultores tienen que hablar entre sí, tienen que también transmitir este conocimiento que tienen. Por lo tanto, hay que ir creando confianza de agricultor a agricultor. En vez de tener a un agente externo que viene de afuera y trata de indicarles lo que tienen que hacer. También una capacitación de una sola semana no va a instaurar ningún cambio. Hay que ver quién va a ser un paladín, quién va a ser el que va a liderar este proceso para poderle transmitir a los demás estos conceptos de agroecología. Por lo tanto, una capacitación de tres, cuatro días realmente no va a funcionar. Tiene que ver con un proceso más largo de transmisión del conocimiento a las comunidades que son quienes van a resolver los problemas. Ahora, obviamente, los agricultores nos ayudan a facilitar este proceso. Acá estamos también hablando de la tecnología. Los celulares, por ejemplo, los smartphones, los teléfonos inteligentes, han jugado un rol muy importante para poder crear capacidad, para poder hacer monitoreo, para poder hacer un manejo y gestión de toda esta información. Esto nos ayuda a poder difundir el conocimiento. Esta diapositiva es muy importante. Lo que queremos plantear es que para cambiar la forma en que practica la agricultura un agricultor, hay que hacer algo un poquito más global para poder cambiar a toda la villa, a todo el pueblo en donde está ubicado este agricultor. Hay que enfocarse en transformarlos a todos en forma gradual. Como pueden ver acá, no es un cambio radical lo que planteamos. Y cambiar a todo un pueblo en sus prácticas, eso sería imposible. Lo que hay que tomar a ciertos agricultores que se entusiasman con la idea para que sean la primera etapa, para que sean parte de la primera etapa en estos cambios. Así vamos generando confianza y vamos haciendo crecer este conocimiento. Lo vamos difundiendo. Y luego se puede ir cambiando de poco a poco. Nos demoramos unos 5 a 8 años para lograr una transformación en un lugar, en un pueblo, en una aldea. Por lo tanto, es necesario tomar en cuenta este proceso. De nuevo, se entrecorta el sonido. Lamentablemente, el audio está descortado. La agroecología es una ciencia y obviamente hay instituciones internacionales que están participando y nosotros no somos los únicos que están haciendo la investigación. Es decir, la investigación no se puede dar solamente en un laboratorio, de forma aislada, tiene que ocurrir dentro de la comunidad y con la comunidad. La ciencia es el apoyo fundamental para la generación de conocimiento. Tenemos que hablar del suelo, de la diversidad de los cultivos, de la diversidad de las semillas. Tenemos que hablar de este impacto y todo esto obviamente se aborda a través de la investigación que es parte del programa. Después les doy una breve imagen de cómo se ve un programa instalable y cuáles son los componentes del mismo. Me gustaría finalizar diciendo que nosotros no heredamos la tierra de nuestros antepasados, sino que la tomamos prestada de nuestros hijos. Por lo tanto, hay que pensar sobre este concepto y las definiciones de la agroecología, la agricultura sostenible y también las soluciones que nos van a llevar a un cambio mayor en la transformación en este ámbito. Así que con esto les agradezco por habernos dado esta oportunidad de compartir nuestras ideas y conocimientos. Gracias por esa presentación excelente, por la inspiración también que provocas con tus palabras. Gracias por la presentación de hoy y por el conocimiento que nos transmitiste, por compartir con nosotros uno de los mayores programas de agroecología en el mundo y también por resaltar que esta transformación, las inversiones necesarias que se necesitan para esta transición hacia la agroecología, el foco tiene que estar siempre en la comunidad, en el trabajo con los pequeños agricultores, con la agricultura familiar, con las personas que finalmente van a liderar este trabajo. Así que muchísimas gracias por eso. La gente que tenga preguntas o quiera saber un poco más de esto, podemos tener un espacio al final de la conversación donde podemos continuar indagando un poco más. Muchísimas gracias y con esto quiero pasar ahora a la presentación de Arthur de África del Togo que nos va a compartir su experiencia. Adelante Arthur, tiene 15 minutos. Bueno, muchas gracias. Espero que me estén escuchando bien. Yo soy Arthur de Sotran, vengo de Togo. Soy el secretario ejecutivo de la CETOP, la CETOP que es la coordinación de Togo, de las organizaciones de campesinos y productos agrícolas. También soy el secretario permanente de la AFACTA, que es la Plataforma Nacional Agrícola. Yo quisiera compartir la experiencia de Togo en lo que tiene relación con la evolución de estos decenios y cómo nosotros sabemos o hemos desarrollado prácticas con respecto a la agroecología. Mi presentación va a estar estructurada en torno a seis puntos. Primero, bueno, les voy a decir primero lo que es Togo y lo que es la AFACTA. Luego voy a hablar sobre los desafíos del sistema agroalimenticio y el rol de la agricultura familiar en Togo. Luego voy a tratar de presentarles un poco cómo la agroecología es tomada en cuenta como una estrategia para poder enfrentar los sistemas agroalimenticios en nuestro país. Luego una iniciativa que nosotros hemos desarrollado y que estamos utilizando actualmente cuáles son las recomendaciones de acción que nosotros juzgamos necesarias para poder mejorar la integración de la agroecología y la agricultura familiar en el sistema agroalimenticio. De manera resumida, el Togo, como ustedes pueden ver aquí, es un pequeño país de África de Oeste, forma parte de cinco grandes regiones del continente africano. Togo forma parte, entonces, de África del Oeste, tiene 56.600 kilómetros cuadrados con una población de 8,1 millones de habitantes, de la cual el 51% son mujeres. La población es principalmente rural. El 60% vive en medios rurales y esta población vive esencialmente de la agricultura. La mano de obra agrícola, entonces, es la actividad principal de nuestro país. Y lo que se practica, justamente, estamos a nivel de Togo. La agricultura familiar, entonces, hay dos pequeñas cooperativas que se federan también a nivel de cooperativas y desde el 2001, es la plataforma nacional en la cual yo trabajo. Y esta plataforma es la que federa las redes de actores familiares, entonces, es una federación donde hay productores familiares que están en estas redes. En 2013, las redes de la agricultura, la sociedad civil y los actores de la sociedad civil implementaron de manera conjunta en el año 2013, como digo, la plataforma nacional de promoción familiar, la PENAFAT. Y esta plataforma fue implementada para promover, entonces, la agricultura familiar a nivel del Togo. Y a partir de ahí, entonces, se regrupan actualmente 30 organizaciones aproximadamente en este momento. Tenemos organizaciones de productores de distintas filiales, incluso las organizaciones de jóvenes y de mujeres. Tenemos también las redes no gubernamentales de ONG. Tenemos también centros de formación y investigación. Son todas estas organizaciones, entonces, son unas 30 aproximadamente, que como dije, se federaron para implementar entonces la PENAFAT con el objetivo de promover la actividad familiar porque 95% son agricultores familiares. Desde que se implementó entonces la PENAFAT, se fue consolidando con algunos órganos que fueron implementados, como una oficina de coordinación, por ejemplo, de la plataforma, una secretaría permanente de estas plataformas y también grupos temáticos, siete grupos temáticos en total. Y algunos trabajaban sobre la tierra, otros sobre el financiamiento agrícola, distintas temáticas, resiliencia también, la agroecología. Entonces, realmente tratan de tomar o tocar temas que constituyen para nosotros verdaderos polos de reflexión para poder ver las propuestas de la PENAFAT entonces en las distintas prácticas y programas que nuestros estados están implementando. Desde que esto fue implementado, hemos trabajado, por ejemplo, en numerosos campos, el tema de la implicación de los agricultores familiares en la gobernanza global del sector agrícola, por ejemplo, también trabajamos para poder aportar nuestras contribuciones a la práctica agrícola de Togo, que fue elaborado por el periodo 2016-2030. Trabajamos también al lado del Estado en la construcción de un proyecto ley de orientación agrícola. Trabajamos en la elaboración de una política o de un plan, más bien nacional, de promoción de la agricultura familiar, que fue llevada a esta iniciativa por la PENAFAT con la implicación de todos los actores del Estado y fue un proceso que fue realmente muy participativo y duró aproximadamente un año con la consulta de los actores, la movilización de los actores, los diálogos, las sesiones de diálogo con las autoridades para poder producir finalmente un plan nacional de promoción de la agricultura familiar con siete pilares. También contribuimos desde el lado del Estado a la elaboración de una estrategia nacional de desarrollo de la agroecología para el Togo y también trabajamos en el refuerzo del lugar de los actores familiares en la estrategia de la implementación de los agropolos en Togo. Los agropolos son polos de desarrollo en el fondo que se quiso implementar con espacios que había que acondicionar para favorecer entonces y fuimos trabajando para que de alguna manera la actividad familiar fuera respetada en el caso y en el marco de esta política. Hoy día esta PANAFAT está descentralizada en las cinco regiones con la implementación de plataformas regionales y en lo que respecta el sistema alimentario en Togo nosotros tenemos también algunos desafíos que no son solamente propios al Togo sino que son desafíos que podemos encontrar en la mayor parte de los países africanos. Tenemos todo el tema de la baja productividad, del alto costo de los productos agrícolas sobre todo con la crisis energética que el mundo ha conocido. Estamos siempre también ligados a temas de poco manejo del agua nuestra agricultura en Togo menos del 5% de las tierras son irrigadas entonces siempre la agricultura es dependiente de los problemas climáticos. También tenemos un impacto que hemos vivido con el cambio climático. También tenemos una baja o débil mecanización con un bajo mecanismo de financiamiento poco adaptado tenemos créditos que van hasta 24 o 30% de las tasas de interés y que no están adaptados tenemos un problema también de ausencia de infraestructura de calidad los sistemas no están en buen estado no tenemos sistemas de preservación adaptados de los alimentos entonces ese es un poco el contexto en el cual la actividad familiar se ve confrontada pero a pesar de estos distintos desafíos hay 95% aproximando de las familias y es la principal forma de intervenir en la producción alimentaria en todo esta agricultura permite cubrir las necesidades de los consumidores en cereales esto contribuye totalmente tenemos todavía algunos déficit en la producción este no es un país productor de carnes entonces ahí tenemos también algunos problemas y esta agricultura crea suficientes empleos preserva también la biodiversidad preserva nuestras identidades culturales siempre tenemos fiestas que están ligadas a nuestras culturas en nuestro país y entonces es resiliente y resistente los distintos choques sobre todo los choques climáticos también la crisis del COVID que la mayor parte del mundo conoció los actores familiares del Togo llegaron a pesar de las medidas restrictivas lograron a poner en el mercado productos para poder alimentar a la población entonces hoy en día respecto a Togo la agroecología está reconocida como una estrategia para poder enfrentar los desafíos de resiliencia a los sistemas alimentarios los distintos desafíos que han sido educados el tema del agua el tema del cambio climático hoy día cada vez más la agroecología es reconocida como una de las estrategias para poder enfrentar los problemas alimentarios de manera concreta en Togo tenemos un programa que es el programa regional de apoyo a la transición agroecológica en África del Oeste este es un programa que fue desarrollado por África del Oeste y Togo está muy comprometido particularmente en este programa a nivel de Togo estamos elaborando incluso si ya ha sido estamos tratando de desarrollar una estrategia nacional de desarrollo de la agricultura biológica de la agroecología y hoy día tenemos un marco nacional de concertación nacional sobre la agroecología que es un espacio implementado por el gobierno de Togo y que regrupa a los sectores del Estado y que no son del Estado para poder intercambiar con respecto a una estrategia con respecto a los procedimientos que hay que implementar para promover la transición agroecológica y actualmente el país está preparando lo que llamamos un plan de acción una carta de funcionamiento y de durabilidad de este marco y también quisiera recordar para demostrar que la agroecología forma parte de las estrategias hay un programa nacional que ha sido lanzado el año pasado sobre los sistemas alimentarios en Togo es un programa de cinco años para reforzar la resiliencia de los sistemas alimentarios ahí está justamente el caso de la agroecología entonces del lado de los agricultores familiares ellos trabajan con redes para desarrollar numerosas iniciativas para la promoción de la agroecología y uno de estos casos una de estas iniciativas va a ser justamente compartida con ustedes entonces cuando tomamos todos estos elementos reunidos vemos claramente que el país con los distintos peticiones de la PNAFAT se compromete cada vez más en la agroecología y el rol de la agricultura familiar se refuerza en esta transición agroecológica sobre todo para producir alimentos en cantidades y en calidad para promover las buenas prácticas para respetar el medio ambiente y preservar también los recursos sobre todo para las generaciones futuras entonces nosotros como actores hemos trabajado con un modelo de promoción de la agroecología este modelo está basado en la difusión de prácticas agroecológicas a través de toda la agricultura familiar desarrollada por los campesinos esta iniciativa comenzó en el 10.019 con distintas escuelas agrícolas que pertenecen a jóvenes agricultores que fueron miembros de la FETOP y que ellos reforzaron las distintas capacidades sobre las técnicas de formación y estas escuelas y estas escuelas tenemos y estas escuelas hoy día llegan a 15 y cada año nosotros seleccionamos entonces algunos campesinos para poder formarlos en estas escuelas agrícolas durante 10 a 15 días desde el 2019 entonces y gracias a esta iniciativa que es endógena a los campesinos y a las personas de la sociedad civil hemos formado a 3.360 jóvenes en las prácticas agrícolas sobre todo lo que tiene que ver con la agroecología y con las prácticas agroecológicas entonces hoy día las SETOP son instituciones o actores claves en la promoción de la agroecología y hemos capitalizado todas estas prácticas que nosotros hemos realizado poco a poco con el gobierno el gobierno se compromete en la agroecología poco a poco y nosotros comenzamos con estas iniciativas en el 2019 con la FAO en el marco de la economía campesina y forestal y poco a poco estamos implicando y comprometiendo al Banco Mundial y al Estado en un programa y esto es a partir del 2023 estamos tratando siempre de partir con iniciativas endógenas a nuestra formación y estamos capitalizando y valorizando las políticas y los programas a nivel nacional de manera que el Estado deje de ser algo escéptico frente a las prácticas agroecológicas y participe en la producción y haga algunos elementos legislativos y puedan capitalizar y puedan difundir toda esta agroecología sobre programas estatales para poder hacer de que estas iniciativas sean tomadas en cuenta en el 2023 logramos convencer al Estado y al Banco Mundial para que trabajara al lado nuestro y formar jóvenes mujeres campesinos en la práctica agroecológica entonces ustedes ahí ven imágenes de jóvenes que están en formación en la práctica agroecológica son jóvenes que saben cómo pueden fabricar algunos insumos agrícolas son distintas prácticas que se realizan bueno entonces hoy día todos estos trabajos que nosotros hemos realizado han capitalizado y nos entregan hoy día unas perspectivas interesantes para poder ponerla en escala con el apoyo del GAPS y se entregó un financiamiento ya al ACETO para poder promover entonces todo este campo agroecológico vamos a trabajar con más de 5.000 campos agroecológicos y tenemos el apoyo y el apoyo de las unidades de producción de manera que la agroecología sea difundida en todo el territorio estamos convenciendo al Estado que hay más de 25 zonas agrícolas queremos promover las prácticas agroecológicas que son ecológicas son grandes zonas de 5 hectáreas o más y que están trabajando con la agroecología son iniciativas que están trabajando a gran escala con estas escuelas agrícolas y a partir del 2024 hemos identificado y reforzado las capacidades de estas escuelas agrícolas sobre las prácticas agroecológicas y queremos hacer un trabajo conjunto bueno en términos de recomendación y esto para terminar en relación a lo que nosotros tenemos pensamos que para que la agroecología esté integrada en la agricultura familiar y en los sistemas agroalimenticios evidentemente hay que trabajar sobre los mercados de los productos agroecológicos es muy importante cómo se hace para trabajar en este mercado para poder reforzar la agricultura familiar que se comprometan con la agroecología también estamos pensando que es muy importante desarrollar desarrollar conocimientos y el impacto de la agroecología en la productividad y en la calidad de los alimentos y también tenemos que formar mucho más a los productores en estas prácticas agroecológicas si nosotros pudiésemos solucionar todos estos temas yo pienso que la agroecología en un contexto de crisis energética o de cambio climático podría ser considerada efectivamente como una estrategia del universo de la agricultura familiar bueno queridos participantes esto es lo que yo quería compartir con ustedes y les agradezco mucho desde ya muchísimas gracias por tu excelente presentación muy concisa muchísimas gracias el diseño de Naciones Unidas para la agricultura familiar ya se está aplicando en muchas partes del mundo y es muy alentador también ver cómo en todo están tomando acción estas 30 organizaciones que se están reuniendo ya hace varios años para crear sinergia capitalizar acciones en el marco del diseño y que es un marco que precisamente viene a ayudar para movilizar recursos competencias en apoyo a la agricultura familiar y es muy inspirado ver cómo dentro de esta movilización el foco en agroecología es muy importante cómo esta práctica es estratégica para la implementación del diseño y también para enfrentar los desafíos de los sistemas agroalimentarios y los desafíos creo que también de los países como todos así que muchísimas gracias Artes por tu presentación ya tenemos algunas preguntas para los panelistas pero vamos a dejar el espacio para el final de las cuatro presentaciones donde vamos a tener un espacio corto para poder indagar un poco más en esto así que muchas gracias les recuerdo a nuestros participantes que encontramos con interpretación que pueden encontrar en la barrigada inferior del zoom y que esta sesión está siendo grabada muchísimas gracias Artur y ahora vamos a pasar a la tercera presentación de Unai Aranguren que nos va a hablar desde la experiencia en España así que adelante Unai tienes 15 minutos Venga pues buenas tardes a todos y a todas si hablo desde bueno yo soy del país vasco un país que está entre España y Francia dentro del continente europeo un continente muy industrializado muy urbanizado donde el campesinado cada vez es menor el porcentaje y donde es un sector cada vez más envejecido entonces no hay relevo ahora mismo de jóvenes que quieren ir al campo entonces bueno tenía ganas de contaros una experiencia que tenemos de cómo estamos haciendo formación durante 25 años procesos formativos en agroecología para que los jóvenes regresen al campo en general en general en Europa la evolución del sector del sector agrario agroalimentario ha sido de tener sistemas alimentarios locales o comarcales o regionales a una globalización a una industrialización del campo y a una intensificación muy fuerte que ha hecho que ahora mismo estemos en un sistema global de distribución de alimentos o de materia prima en el que haya habido una gran pérdida de soberanía por una parte los campesinos y las campesinas tienen mucha más dependencia no controlan esos procesos formativos ni productivos tampoco controlan los precios y por otra parte el consumidor y la consumidora que creen que pueden elegir en el supermercado qué tipo de alimentos comen pues se dan cuenta de que los alimentos están hechos con las mismas materias primas que vienen de cualquier parte del mundo entonces en ese sistema global después de muchas reflexiones y también como somos parte de la vía campesina pues pensábamos que teníamos que dar la vuelta y dentro de la propuesta de buscar un sistema alimentario mucho más justo y sostenible pues sale la propuesta de soberanía alimentaria y nosotros la intentamos aterrizar a nuestra región intentando reconstruir un sistema alimentario más local y más justo y más sostenible entonces en esa reconstrucción del sistema alimentario más local pues veíamos que el principal déficit que teníamos era que no teníamos casi casi campesinos la mayor parte del campesino como ya he dicho era muy mayor entonces hace 25 años yo creo que fue una apuesta estratégica arriesgada apostamos por empezar a poner en marcha procesos formativos en agroecología en un momento en el que casi todas las organizaciones políticas públicas etcétera apostaban por la intensificación por el monocultivo nosotros apostamos ya en ese momento por una agricultura que en aquel momento le llamamos agricultura natural o sea porque tampoco existía demasiado esa palabra de agroecología luego pasamos a llamarla agricultura ecológica porque en Europa había una normativa que pues eso que no permitía los elementos químicos de síntesis pero luego como hemos tenido también muchos intercambios a nivel mundial hemos bueno hemos apodado nuestra agroecología nuestra agricultura como agroecología que no la entendemos ni como una ciencia ni con un modelo productivo no la entendemos como un proceso de transformación colectiva que mira que mira a la finca que mira también al entorno y que mira también a las personas entonces hace 25 años comenzamos comenzamos a mirar a las ciudades en el campo se estaba quedando sin gente había un proceso muy fuerte de industrialización entonces mis abuelos eran de campo teníamos producciones muy diversificadas teníamos vacas de leche cerdos pollos teníamos un poco de todo pero durante los últimos 50 años eso ha ido desapareciendo y en cada pueblo pues ha quedado como mucho un agricultor o un ganadero produciendo de manera bastante intensiva entonces para intentar volver a un sistema más local pues pusimos en marcha pues una llamada a la ciudad para que aquellos jóvenes que quisieran volver al campo pues tuvieran una pequeña oportunidad entonces empezamos a poner en marcha un curso que era de tres meses dos días a la semana que un día era conceptos más de criterios generales principios también explicar qué modelo de agricultura y de alimentación queríamos y luego ya el siguiente día era todo el tema de técnicas prácticas intercambios etcétera entonces el primer curso tuvo mucho éxito se apuntaron muchas personas y durante 25 años hemos venido haciendo esos cursos durante dependiendo un poco de la demanda que había y la verdad que han pasado muchísimas personas hemos conseguido incorporar a mucha gente en el medio rural compitiendo muchas veces con la industria donde la industria tiene unas condiciones laborales bastante mejores que el campo porque están cobrando más y están trabajando menos horas y sobre todo las claves de nuestros procesos formativos han sido por una parte que estaban dirigidos a toda la población estaban dirigidos al campesinado que quería hacer una reconversión en sus modelos de producción pero también estaban dirigidos a las personas que tenían un huerto pequeño o un pequeño parcela de tierra y querían hacer una huerta de autoconsumo entonces nunca hemos hecho esa separación esa competitividad entre la gente que produce alimentos y la gente que los produce de manera para autoconsumo pero también incluso para personas consumidores y consumidoras que muchas veces han entendido nuestros conceptos cuando hablamos de agroecología o de soberanía alimentaria o de reconstruir un sistema alimentario justo pues toda esa persona consumidora que ha pasado por los cursos pues ahora atiende otros criterios a la hora de hacer su compra hemos hecho un esfuerzo fuerte para que todos estos procesos formativos sean gratuitos y en la mayoría de los casos lo hemos conseguido o sea que sea accesible a toda la población y también yo creo que una de las claves ha sido un poco huir de voy a llamarlo de modas de huir de algunas modas de algunas teorías que dentro de la agroecología pues se han dado durante todos los últimos 20 años que pueden ser pues la permacultura la agricultura regenerativa la biodinámica que al final todas tienen un mismo nexo un mismo corazón que es que hay que respetar mucho más a la tierra al entorno y a las personas entonces al final dentro de esos procesos formativos estos dos últimos años le hemos dado un salto cualitativo yo creo porque hemos organizado dos cursos o dos procesos formativos de agroecología feminista solo para mujeres y dado por mujeres entonces ha sido un salto muy potente donde hemos generado espacios muy chulos donde las mujeres muchas de ellas jóvenes algunas campesinas y otras no pues han podido hablar sobre su día a día sobre sus dificultades sobre los cuidados sobre sus modelos sobre su manera de llevar adelante la finca y ya están demandando otro nuevo ciclo un segundo ciclo entonces yo creo que esa dimensión que le hemos dado pues ha estado muy interesante también hemos hecho procesos formativos con personas con perfiles más políticos de diferentes organizaciones juntándolas varios fines de semana y yo creo que también pues han tenido bastante éxito como retos que tenemos así de cara al futuro pues está claro que a nivel europeo que hace falta más campesinado y para eso necesitamos acceder a los bienes en Europa el acceso a la tierra es súper complicado compites con la industria compites con las urbanizaciones compites con las grandes infraestructuras entonces no es fácil acceder a la tierra y cada vez menos también acceder al agua y a las semillas necesitamos políticas públicas que acompañen en estos procesos si por ejemplo y por poner ejemplo si en el País Vasco en los comedores de las escuelas y de las residencias y de los hospitales el 40% de lo que se consume fuese producto local el incremento de personas que se daría en el campo sería brutal y cuando digo brutal estamos hablando del 500% entonces solo con una política pública podríamos cambiar la realidad de nuestro sistema agroalimentario y luego sí que es verdad que estamos consiguiendo yo creo que hemos sido capaces de socializar varios conceptos yo creo que la gente más o menos entiende lo que es un proceso agroecológico o un modelo agroecológico estamos generando una masa crítica pero sobre todo para nosotros la clave en Europa es intentar dar de comer a toda la población estamos viendo que en muchos casos ese gran sistema de distribución de alimentos mundial está también ofreciendo productos ecológicos o productos sanos para una élite que pueda pagarse esos productos de calidad pero nosotros queremos huir de eso y queremos promover que la mayor parte de la población pueda consumir productos sanos y sostenibles entonces tenemos que intentar que nuestros modelos de producción y de consumo sean agroecológicos pero también sean accesibles a toda la población y en este momento es difícil porque estamos viendo que en este momento de crisis climática y social y energética muchos colectivos desfavorecidos están yendo a comer alimentos basura entonces justo lo contrario entonces estamos intentando hacer un esfuerzo para que pues eso intentar que nuestras producciones sean más autónomas que tengan menos insumos para intentar pues regular ese precio y que puedan llegar a toda la población porque al final hacer agricultura o agroecología comprando todas las materias primas pues se puede hacer pero para nosotros la agroecología es un proceso que va buscando mucha más autonomía en todos los aspectos en el gasto de fertilizantes del petróleo de un montón de cosas y sobre todo intentar gastar menos insumos alejarte de las OGM de las patentes etc. y poco más y para acabar pues eso decir que 25 años después fue una decisión estratégica las personas que estábamos en esa organización tampoco teníamos muy claro dónde íbamos a acabar pero está claro que en la labor y en el trabajo de reconstruir un sistema alimentario de cero pues los procesos son largos pero yo creo que hemos puesto las primeras bases y la sociedad está entendiendo de que tenemos que alimentarnos de otra manera y que la alimentación es un derecho y que no podemos dejar en manos del campesinado ese derecho o sea es responsabilidad de toda la sociedad luchar por esa tierra por esas semillas por ese agua y por esas políticas públicas y generar una masa crítica que nos acompaña a que la agroecología pues nos dé otra vez alimentos sanos y sostenibles a toda la población no solo del continente europeo sino de todo el mundo entonces yo ahí lo dejo daros las gracias y animar a las otras personas que están también a que participen y pregunten luego Muchísimas gracias Unay por la experiencia que nos compartes por la inspiradora conversación que nos compartes también por destacar el rol de las mujeres de la juventud en este como bien tú dices este proceso de transformación colectiva y también justamente mencionando el diseño de la agricultura familiar el diseño reconoce que la permanencia y la entrada de la juventud en los sistemas agroalimentarios es clave para su sostenibilidad y también para la vitalidad en las zonas rurales y precisamente ahí la agroecología juega un rol clave da una solución para esto y para poder hacer este vínculo entre juventud agricultura familiar agroecología ahí es donde Unay hace énfasis en el tema del desarrollo de capacidad donde es importante abordarlo así que muchísimas gracias por el trabajo que están realizando y por hacer este llamado a la acción a todos los participantes que nos acompañan hoy día muchísimas gracias Unay veo que tenemos hartas preguntas en el chat así que luego de la presentación que viene ahora vamos a volver con los cuatro panelistas del día de hoy y ahora tenemos nuestra última presentación nos acompaña Guilherme Breide que nos va a presentar sobre los avances de la ley modelo agroecología adelante Guilherme gracias Valentina buenas tardes buenas noches buen día también creo soy Guilherme Breide soy el jefe de la unidad de agricultura familiar y redes parlamentarias de la FAO esta unidad está encargada también de la dar el apoyo técnico para la implementación del diseño de las Naciones Unidas para la agricultura familiar y quiero compartir una presentación acá con ustedes voy a tomar como punto de partida quizás o sea yo creo que bastante útil partir del punto de mención de UNAI sobre el tema de la necesidad de políticas públicas para hacer transformación cambios y escalar prácticas sostenibles etcétera entonces yo creo que el ángulo de mi presentación es exactamente esa complementación o sea cómo podemos estimular marcos normativos marcos legales en países para promover la agroecología entonces quisiera compartir con ustedes cuatro puntitos en esa presentación o sea la importancia de trabajar con el sector parlamentario también no apenas con los gobiernos y el apoyo que la FAO ofrece en ese campo de trabajo o sea cómo estamos trabajando junto al par latino que es el parlamento latinoamericano o sea un parlamento que involucra países de toda América toda Latinoamérica y el origen de esa demanda de construir una propuesta de ley modelo sobre agroecología voy a cubrir también el proceso de construcción de la propuesta un poco cómo se dio ese proceso y el vínculo entre agricultura familiar y de las Naciones Unidas y la agroecología que creo que es bastante automático y natural entonces estoy hablando acá en nombre también de un equipo multidisciplinario de la FAO o sea trabajamos desde esa unidad juntamente con los equipos de agroecología el departamento legal de la FAO y la oficina regional de Latinoamérica para apoyar en esa iniciativa junto con el par latino entonces quisiera empezar de por qué es tan importante trabajar con los parlamentarios para ayudar a avanzar en el derecho humano a la alimentación adecuada ellos cumplen cuatro funciones diversas que son siempre centrales y muchas veces son funciones que son que ganan poca atención de los agentes de cooperación de las Naciones Unidas o sea en general se trabaja más bien con gobiernos pero es también importante trabajar con los parlamentarios para que puedan aprobar las leyes los marcos legales a veces propuestas que son desarrolladas junto con los gobiernos que tienen que ser aprobadas por el Congreso la función de destinación de presupuestos que muchas veces es tarea del legislativo ayuda en procesos de transición política que están siempre en curso mantener un tema en la agenda y al alto el nivel de prioridad de una sociedad de una casa legislativa de un gobierno también tiene una función importante el nivel de prioridad que el Congreso da a ese tema entonces evita ese eterno reinicio de trabajo sobre alguna temática puede ayudar a hacer una transición y mantener el tema en la agenda mismo en momentos de transición política gubernamental además cumplen un rol de supervisión si políticas están siendo ejecutadas implementadas si la asignación de recursos está ocurriendo además de la conexión muchas veces de la función de representación y de conexión con con constituciones con diversos tipos de electores de ciudadanos y ciudadanas entonces por eso la FAO viene desarrollando hace años muchos años ya un trabajo fuerte con parlamentos en todo el mundo y venimos apoyando una serie de cuestiones o sea promovemos el intercambio de información las buenas prácticas identificando en algunos temas cuáles son las buenas prácticas legislativas ejemplo más recién últimamente estuvimos dedicando mucho tiempo en analizar en identificar esas prácticas de certificación de información al consumidor sobre propiedades nutricionales en los productos o de sellos que pueden dar una información directa visual a los consumidores si lo que está consumiendo es bueno o malo cuál es el tipo de característica entonces por un lado apoyamos ese intercambio poner juntos parlamentos que están interesados y trabajando sobre una determinada temática por otro lado apoyamos técnicamente cuando es el caso de apoyar en la elaboración de borradores de leyes en traer elementos que ayuden a estructurar algunas legislaciones y políticas públicas es el caso de lo que estamos haciendo con el parlatino con la ley marco sobre agroecología muchas veces capacitando a los parlamentarios y sus asesores sobre determinadas temáticas para que compreendan toda la dimensión toda la profundidad del tema y puedan traer esos componentes al momento de discusión de legislar al nivel nacional y facilitando la creación de vínculos de relaciones de alianzas entre parlamentarios y órganos parlamentarios y aquí una marca o algo muy importante que venimos apoyando desde muchos años son frentes parlamentarios contra el hambre y la malnutrición quizás algunos de ustedes ya hayan escuchado hablar de eso y son muchos frentes parlamentarios en todo el mundo este trabajo empezó en Latinoamérica pero ya fue expandido para muchas regiones y es básicamente traer parlamentarios de diferentes grupos políticos o sea frentes multipartidarios que trabajen juntos sobre las temáticas relacionadas a seguridad alimentaria y nutrición y que ayuden a que los países puedan tener mejores marcos normativos legales sobre esos temas que influencian la alimentación la agricultura familiar etcétera entonces por ahí vamos acabamos de salir de un proceso de una cumbre mundial global con los parlamentarios sobre el hambre y la malnutrición ocurrió en Chile el último mitad de junio en la ciudad de Valparaíso y es un proceso que se va constituyendo ganando más dimensión digamos de traer esos grupos parlamentarios para discutir temas y poder avanzar en mejores marcos entonces a partir de ese trabajo más amplio es donde está el trabajo también con el parlamento latinoamericano y caribeño además de frentes parlamentarias nacionales la FAO viene año a año buscando un acercamiento a los órganos parlamentarios regionales existentes entonces como el parlamento latinoamericano y caribeño existe también el parlamento panafricano en África existen algunos órganos en Asia que se están constituyendo o en el Medio Oriente entonces vamos buscando también desarrollar una agenda de trabajo concreta con esos espacios porque la experiencia de trabajo con el parlamento nos enseñó que los resultados son muy muy importantes estamos trabajando en esa ley modelo de agroecología con el parlatino pero ya venimos de una práctica de trabajo conjunta en muchas otras legislaciones marco que se establecen a nivel latinoamericano pero que tienen luego una implicación directa en los parlamentos nacionales o sea sirven de referencia de inspiración entonces trabajamos años atrás en una ley modelo sobre agricultura familiar con el parlatino diversos países latinoamericanos usaron esa ley de referencia para luego contextualizar adaptar y hacer sus propias legislaciones nacionales en diversos temas una amplia inseguridad alimentaria nutricional una sobre cambio climático sistemas alimentarios sostenibles y ahora y ahora estamos desarrollando esa propuesta para consideración del parlamento latinoamericano y caribeño sobre la ley modelo en agroecología que sería bastante vanguardista porque contribuye a ese redesenio de los sistemas alimentarios ayuda a coordinar diferentes áreas de política bajo una pieza de legislación y sirve para apoyar países avanzar en leyes sobre agroecología en la región y seguramente estoy seguro que eso también tendrá muchísimo interés de otras regiones una vez que el parlatino pueda considerar y aprobar esa legislación entonces seguiendo ese trabajo ya viene desde 2020 2021 cuando el parlatino se presentaron análisis estudios sobre por qué legislar para la agroecología contribuye a la seguridad alimentaria nutricional a la transformación de sistemas alimentarios y a partir de ese debate con el parlatino nos fue demandada formalmente la elaboración de un proyecto de ley entonces el objetivo es ese de construir una propuesta de ley modelo sobre agroecología estamos o sea a partir de esa demanda trabajamos en tres etapas durante ese año de 23 realizamos tres consultas públicas cubriendo las subregiones de Sudamérica Mesoamérica y Caribe sistematizamos los resultados de esa consulta y estamos finalizando ese borrador de proyecto de ley modelo de agroecología que será luego presentado al parlatino aún ese mes de noviembre todo caminando dentro del esperado y así es por hora entonces aquí les dejo algunas cuestiones que salen con bastante fuerza de la consulta de las consultas realizadas siempre el abordaje territorial para hacer la transición ecológica como central la conexión del vínculo rural y urbano el rol de los jóvenes de las mujeres de las comunidades indígenas y afrodescendientes o sea una serie de cuestiones acá no voy a cubrir todas ellas entonces a partir de esa consulta de identificación de temas centrales estructuramos un esqueleto un marco de cuestiones centrales que la ley deberá cubrir o desarrollar o sea hay una parte que es bastante normal y común en diferentes piezas legislativas pero otras que son bastante específicas entonces acá muy interesante que hay por ejemplo toda una previsión sobre el sistema de registros de productores agroecológicos sistemas de monitoreo y de vigilancia los aspectos relacionados a educación ciencia tecnología participación cultura tradiciones recursos financieros que tienen que ser previstos para que eso sea efectivo situaciones de emergencia o sea una serie de cuestiones específicas relacionadas y por último para finalizar quisiera cubrir un poco esa conexión entre agroecología o esa propuesta del modelo y el diseño o sea creo que podemos decir que casi el 100% de los agricultores y agricultoras practicando agroecología son agricultores familiares dentro del concepto que existe de agricultura familiar ni toda la agricultura familiar es agroecológica es un horizonte una una expectativa una dimensión una visión quizás de transformación de sostenibilidad pero pero muy importante cómo ese trabajo de agroecología contribuye en los diferentes pilares del plan de acción global del decenio como sabéis hay un plan de acción mundial para los 10 años el periodo de implementación del decenio que va del 2019 a 2028 son 7 pilares y creo que ese trabajo de agroecología cubre básicamente todos ellos estamos trabajando para crear un entorno político propicio para fortalecer la agricultura familiar es el pilar 1 el pilar 2 de jóvenes y el pilar 3 de equidad de género liderazgo de mujeres sabemos el rol de los jóvenes y de las mujeres en la agroecología vimos por las ponencias de los panelistas anteriores de cuánto las organizaciones invierten en la agroecología procesos de formación de educación hay muchísimas experiencias de organizativas de formación de escuelas agroecológicas de intercambios entre campesinos campesinos con prácticas ecológicas o sea es un proceso que da vida a las organizaciones es parte de la vida de las organizaciones entonces conecta con el pilar 4 del decenio también es un sistema que puede apoyar mucho la inclusión socioeconómica al no exigir grandes inversiones o sea al trabajar con lo que está a disposición en la naturaleza y conecta totalmente con los pilares 6 y 7 que son los que se conectan con la agenda del medio ambiente de la multifuncionalidad de la agricultura familiar de la biodiversidad de la cultura del desarrollo territorial de las innovaciones sociales entonces para nosotros es muy importante a la medida que vamos apoyando la implementación del decenio llevando y dando apoyo a los países a que puedan internalizar planes nacionales sobre agricultura familiar que puedan también prever componentes de cómo promover la agroecología dentro de sus planes nacionales y seguramente tener como referencia una ley sobre agroecología que puede servir de inspiración orientar de algún marco de trabajo para pensar si los marcos legales están adecuados para promover la agroecología seguramente es de gran utilidad entonces quisiera agradecerles y a la orden para el debate siguiente gracias Muchísimas gracias Guillerme por tu excelente presentación justamente el tema de la importancia de tener estas orientaciones directrices en los marcos legales institucionales fue un tema que tocamos en la sesión anterior de esta serie de diálogos donde tuvimos a los países del Mercosur presentando sus avances y de seguro esta ley va a ayudar a reforzar este trabajo a nivel institucional en los países de nuestra región y a nivel global también podría ser entonces muchísimas gracias por esta intervención ahora tenemos 15 minutos para preguntas respuestas comentarios hay muchas en el chat así que hemos estado revisando aquí con el equipo sus preguntas y vamos a primero dar la palabra a las personas que tengan la mano levantada y luego de eso voy a hacer las preguntas a los cuatro panelistas siéntanse libres de contestar a estas preguntas de acuerdo a lo que ustedes consideren prioritario o más atingente a su trabajo y también si quieren hacer un comentario final en base a las presentaciones que hemos tenido el día de hoy así que primero voy a dar la palabra y les pido a quienes hablen que se dirijan a quien quieren hacerle la pregunta y se presenten muy brevemente en su intervención entonces voy a dar la mano a Emilio primero adelante Emilio ya tienes permiso para intervenir y puedes puedes hacer tu pregunta adelante Emilio ya tienes permiso para hablar tienes que dar desmotear tu micrófono para intervenir si no si no buenas tardes a todos tuvimos un pequeño problema técnico pero Valentina ya va a estar de vuelta con nosotros en unos momentos justamente estábamos dando la palabra a Emilio Ricky pero aparentemente no está podiendo activar su micrófono así que vamos a pasar entonces a Malik que también tiene su mano levantada hace un par de de minutitos Malik por favor adelante sí buenos días a todos y a todas gracias a Favo que nos ha dado la oportunidad de poder participar en este intercambio tan interesante yo soy Malik soy senegalés y soy miembro del equipo de CASEUA y también soy miembro del equipo que valida los conocimientos científicos en el mismo proyecto realmente hay temas que me activaron mucho y puedo decir que justamente el campesino es un buscador en su territorio yo estuve buscando viendo lo que pasa en el terreno haciendo investigaciones para ver que de todo lo que he escuchado que el campesino hace lo que sabe hacer y yo creo que si le dan la oportunidad de actuar y de hacer él tiene la posibilidad y la capacidad de arreglar mucho los problemas en su propio territorio en Senegal por ejemplo los campesinos senegaleses utilizan muchas palabras que vienen de lejos pero sin darles un sentido científico por ejemplo él les va a decir a ustedes una mujer no va a trasplantar pimientos o tomates una mujer que está en su periodo no va a hacer esto entonces dicen por otro lado que al pimiento por ejemplo no le gusta que lo miren pero esto viene de muy lejos entonces yo me permití de muy lejos compartir con ellos hasta tener el ensayo científico de lo que está pasando realmente en terreno y desde ese punto de vista nos damos cuenta de que todo lo que el campesino dice que viene de muy lejos tiene un sentido pero que es ignorado por la ciencia y yo creo que realmente tendríamos o sería muy bueno que pudiéramos funcionar en la óptica de poder escuchar al campesino respecto a lo que hace en terreno analizar lo que él dice y lo que hace en terreno porque en lo que dice y en lo que hace hay algo científico por ejemplo para terminar yo diría porque cuando el campesino les dice que el pimiento no le gusta que lo miren en el fondo desde hace mucho tiempo se han dado cuenta que en un sitio agrícola cuando esto ha sido descubierto las hojas caen las flores caen la planta se deshidrata entonces para el campesino de alguna manera son los ojos que lo hicieron caer porque se dan cuenta que hay por ejemplo otro campesino que observó que las flores en su campo estaban estabilizadas las hojas estabilizadas y todo estaba estabilizado entonces la explicación racional que se hace el campesino finalmente es que son los ojos los que hacen que se caigan caer las flores o degradar la planta pero en el fondo la explicación científica es que le carga el pimiento la presión del viento en su hoja entonces está todo esto que son temas endógenos que el campesino hace o dice y que merecen una atención particular porque hay una solución detrás de todo lo que él dice ya se les agradezco estoy muy contento de haber podido compartir con esta actividad con ustedes y es algo que realmente me gustaría mucho compartir seguir compartiendo con ustedes gracias muchísimas gracias Maris por tu intervención le agradecemos mucho y vamos a continuar con otros comentarios que imagino la conversación está muy enriquecedora así que vamos a continuar con otras intervenciones vamos a dar la palabra a dos personas más y luego vamos a ir como a los comentarios de los panelistas así que quizás nos pasamos unos minutitos si alguien tiene algún panelista tiene algún problema para continuar la decisión por favor nos avisa pero en honor a que hay hartas preguntas e interés de los participantes vamos a tener solo unos minutitos más ahora quiero dar la palabra a Adrián Adrián ya tienes permiso para hablar Hola buenos días ¿qué tal? mi nombre es Adrián Diosdado estoy hablando de México me gustaría preguntarles ¿cómo es que se puede hacer la reducción de los microplásticos sobre todo en la agricultura familiar? Muchísimas gracias Adrián por su pregunta la anotamos ahí los panelistas si quieren luego hacer referencia a esa pregunta y por último vamos a dar la palabra a Kerley adelante Kerley ya tienes permiso para hablar hola buenos días con todos no sé si me escuchan mi nombre es Kerley soy estudiante de agroecología soy de Ecuador y mi pregunta va más centrada a como soy estudiante de agroecología como las organizaciones en Silapau este fomenta o interviene a los chicos estudiantes de agroecología a que mezclemos la academia versus la agricultura familiar porque generalmente este hay chicos que inician en este camino de la agroecología pero bueno no quiero ser de menos pero algunos por afición unos por moda y realmente los que ingresamos a la agroecología siendo de hijos campesinos conociendo las fincas conociendo a las comunidades como la FAO puede como que intervenir en eso para que se deje a un lado la moda de la afición y realmente nos centremos en lo que viene siendo la importancia de una como sería una alimentación perdón seguridad alimentaria y sobre todo soberanía alimentaria muchísimas gracias Kerley por tu intervención por tu pregunta y nos hace muy felices que jóvenes como tú estén participando de estas instancias y estén le dan la mano para hacer preguntas a nuestros panelistas así que muchas gracias Kerley ahora voy a ir a los panelistas hay varias preguntas en el chat de forma resumida recetando algunas y lamento aquellas que vayan quedando afuera pero ya tendremos más instancias para seguir dialogando para los cuatro panelistas del día de hoy si pueden ir respondiendo las preguntas y comentarios de las recientes intervenciones y también sobre cuáles sean los costos e incentivos para los pequeños agricultores para adoptar la agroecología cuáles son los impactos de esta transición hacia la agroecología en los territorios rurales y cuál es el rol de las instituciones gobiernos academia y sociedad civil en impulsar esta transición así que para los cuatro panelistas siéntanse libres de abordar en mayor medida aquellas que ustedes consideren más pertinentes a su trabajo y voy a dar la palabra primero a Swati adelante Swati si Swati no está disponible en este momento adelante la pregunta sobre el rol del gobierno de la sociedad civil es muy interesante esto se puede ver también desde el contexto de cada región lo que nos hemos dado cuenta es que el escalamiento el labor del gobierno el escalamiento restringiendo quizás lo que vamos viendo en el mundo los diálogos a nivel político especialmente para la agroecología todo esto tiene que ver con la política con las políticas que se generan hay que ver más allá de las políticas y hablar sobre cómo el gobierno puede implementar o promover la agroecología porque obviamente necesitamos la política para que se dé una transformación pero la idea es implementar esas políticas implementar los programas viendo ese aspecto de escalamiento que como digo está en manos del gobierno y la sociedad civil debe enfocarse en desarrollar los conocimientos y también de ser paladines o líderes de este proceso para poder generar ese escalamiento por lo tanto no hay que enfocarse específicamente en el escalamiento de por sí hay que enfocarse en demostrar que para que 100 agricultores logren hacer algo hay que demostrarlo quizás no a miles o cientos de miles de personas eso ya es una labor del gobierno la sociedad civil debería enfocar simplemente en eso de adquirir esos conocimientos y poder también irlos compartiendo y obviamente que el gobierno es muy importante por eso es que queremos que más entidades del gobierno políticos quienes legislan estén al tanto de este tema porque todo el mundo depende de los alimentos más allá de donde proviene o cuáles son sus posturas gracias gracias muchas gracias a ti vamos a a la siguiente al siguiente panelista arthur si quieres abordar alguna de estas preguntas comentarios de los participantes tienes unos minutitos unos minutos bueno no no mucho la verdad no sé se habló del rol de FAO yo creo que a nivel de TOBO realmente es FAO que nos ayudó a gatillar el proceso tal vez no se ha trabajado tanto con los estados pero en el caso de TOBO nosotros tenemos la suerte de tener un programa sobre el cual el FAO puede trabajar directamente con los campesinos con la sociedad civil y gracias a este programa hemos podido entonces desarrollar acciones de formación respecto a la agroecología y pudimos capitalizar también todo esto pudimos hacer peticiones frente al estado para que esta práctica sea tomada en cuenta por los estados yo pienso que si en los otros países se pudiera tener programas también así específicos para acompañar la iniciativa yo creo que eso podría realmente ayudar yo creo que se ha jugado realmente un rol de poder hacer peticiones de participar a los estados porque la mayor parte de los estados tienen intereses están mucho más interesados en los productos químicos porque hay grandes intereses ahí y realmente la sociedad civil puede o tiene que poder también hacer un petitorio para que los estados puedan comprometerse en la agroecología así así que muchas gracias quisiera agradecerles mucho por haberme implicado en este panel ha sido un gran placer para mí he podido entender y saber lo que sucede en otras partes la dinámica con respecto al aspecto parlamentario a nivel de África no tenemos todavía eso pero yo creo que vamos a intercambiar a nivel regional para ir viendo de qué manera esta dinámica de los parlamentarios podría también reforzar las políticas en favor de la agroecología eso podría ayudarnos mucho muchas gracias muchas gracias Arthur por tus comentarios y última intervención ahora quiero darle la palabra a Unai adelante tienes unos minutos vale pues gracias voy a intentar responder algunas de las preguntas haciendo una reflexión un poco final hilando algunos temas la primera que o sea cómo salir de esa dependencia del microplástico en la agricultura cuando tenemos una sociedad que está totalmente dependiente del petróleo entonces yo creo que es una reflexión más general como sociedad la que tenemos que hacer y en ese camino está claro que tenemos que avanzar hacia modelos mucho más sostenibles y en ese modelo sostenible tenemos diferentes alianzas la primera con las ONGs que me preguntan en el chat yo creo que la labor de las ONGs es importante siempre que no se apropien muchas veces de la voz del campesinado y es verdad que muchas veces tenemos tiempos prioridades y necesidades diferentes pero yo creo que son importantes actores a la hora de apoyar este tipo de procesos también está la academia y hago reflexión sobre lo que decía el compañero de Senegal que muchos que muchos contenidos y muchos saberes nacen en el campo y que la academia nos ayuda a sistematizarlos a publicarlos a contrastarlos pero es una labor también conjunta y que muchas veces igual la academia no entiende o no quiere entender la parte sentimental o mística del campo que cuando por ejemplo no llueve durante dos meses es difícil hacer entender esa sensación que tenemos los campesinos que estamos como mal porque no llueve y luego también una reflexión sobre el tema de las políticas públicas que muchas veces nos olvidamos que tenemos políticas públicas a nivel local que muchos municipios o municipalidades tienen herramientas para poder en marcha procesos que puedan acompañar y sobre todo si son estratégicos que no sean a corto plazo que sean procesos largos y que también puedan ser acompañados por el campesinado y que estén blindados políticamente también yo creo que esos son importantes y para acabar una reflexión que cada vez se está dando más en Europa y es el choque cultural que está habiendo entre la ciudad y el campo las ciudades desde las ciudades se está ordenando se está planificando y se está diseñando el campo para dar de comer a las ciudades y para dar energía a las ciudades entonces ahí está habiendo sí que está habiendo un choque cultural cada vez más fuerte porque en el campo nos estamos viendo pues cada vez más amenazados por huertos solares por molinos eólicos por un montón de infraestructuras que sirven para dar de comer a las ciudades entonces ahí tenemos que hacer trabajo para que ese choque cultural pues más que choque sea una alianza natural ¿no? Muchísimas gracias Unay por tus comentarios y ese final de intervención y ahora para finalizar quiero dar la palabra a Guilherme Guilherme si quieres abordar alguna de las preguntas o dar un comentario final para esta sesión y ya luego y ya luego vamos al cierre adelante como tema como tema prioritario para discusión durante 2024 ya se espera ya se espera ¿no? con otras experiencias eso puede servir que eso pueda servir de estímulo para la adopción de más leyes sobre agroecología mejores tener mejores marcos legales normativos para poder promover la agroecología en los países de la región ahora ahora obviamente obviamente eso solo no es suficiente no basta y ahí conecto con la pregunta general del rol de los gobiernos de los estados nacionales que es muy importante poder pensar si las políticas existentes son adaptadas para promover la agroecología cuáles son las políticas específicas que se necesitan para promover la agroecología cómo es una temática que trabaja con muchas dimensiones cómo articular cómo coordinar acciones de diferentes sectores del gobierno para poder estimular porque un sector puede estimular una práctica sostenible y tener otro que está en otra dirección entonces cómo coordinar agendas y crear espacios de coordinación entre diferentes ministerios que puedan sumar acciones para promover la agroecología y creo que hay una otra pregunta también que conecta con eso que es el tema de reconocimiento de certificación creo que muchas de las preguntas relacionadas a costos pasan por el entendimiento de que hay que certificar luego para poder certificaciones privadas de determinados tipos para poder acceder a determinados nichos de mercado ¿no? por qué no pensar en certificaciones públicas en sistemas más amplios de certificación de reconocimiento de algunos criterios que están presentes que pueden dar una validación del estado reduciendo el costo pesado de certificación privada estricta individual ¿no? entonces yo creo que hay en algunos países de la región ya tienen elementos que pueden sumar en una política más amplia esa dirección existen registros se podrían expandir registros con algunos datos específicos que se quiera verificar de cumplimiento ambiental social entonces creo que hay opciones que se tienen que explorar también algunas otras opciones que no son apenas la de certificación privada para poder promover la agroecología en escala como estamos como estamos hablando ¿no? para que no sea apenas un nicho pero en escala gracias Valentina gracias a ti Lerbe bueno con esa ese comentario final de nuestros cuatro panelistas ya damos por finalizada esta sesión quiero agradecer a todos y a todas las participantes que nos acompañaron el día de hoy durante las tres sesiones que hemos tenido en torno a los diálogos y saberes de la agricultura familiar y agroecología quiero agradecer también a la presidencia pro témpore de Brasil del MERCOSUR de la reunión especializada de agricultura familiar por su apoyo en la realización de estos tres diálogos y agradecer nuevamente a nuestros excelentes cuatro panelistas que nos acompañaron el día de hoy también agradecer a todos los panelistas que nos han acompañado durante estas tres sesiones y a los participantes también nuevamente así que muchísimas gracias vamos a dejar disponible la grabación de esta sesión en la plataforma que ya fue compartida en el chat y vamos a estar también compartiéndole más información sobre diálogos acciones iniciativas que estemos trabajando desde FAO para que ustedes puedan seguir acompañándonos en este trabajo así que muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde muy buena noche o muy buenos días dependiendo de donde nos acompañen gracias